Tus hectáreas encefálicas de inquisición, enfática y pornográfica Como el cordero somos la ofrenda, devoción y pleitesía a su reserva Financiera, tan delgado, tus hermanos haitianos y tanto oro en las arcas Del Vaticano, que andas, fundamentalistas, con valesientes en la cola Que es el mundista, y a santos corruptos y donatras Arrimados a la izquierda despectiva, del Papa La perra, de púrpura cargata, sigue pecorando mi esperma 2.000 años después de Cristo continúa grabado en los crucifixos Arriba, 30 denarios son mercenarios por el Calvario Nunca al pintero voluntario 1.000 años forjados de genocidio Fuente, con de mortiero El anzuelo de la fe 30 denarios son mercenarios por el Calvario Nunca al pintero voluntario 2.000 años forjados de genocidio Fuente, con de mortiero El anzuelo de la fe Treinta enarios son mercenarios por el calvario Y aunque el pintero voluntario Ecclavizaron, drumaron, esclavizaron Explotaron, violaron, interprogramaron Treinta enarios son mercenarios por el calvario Y aunque el pintero voluntario анoptionaron, milliardsaron, esclavizaron Explotaron, violaron, interprogramaron Si, 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 si Interprogramaron La Biblia, o merezco el Wisman que tendría que llegar hasta aquí Primitivo, poder no sencillo y complicado O algo de cuásico Eres el futuro y pasor de la América ingenua Que tiene sangre indígena Que aún reza Jesucristo y aún hable en español Tú eres de mí en América Como tus padres y los míos Vinieron de provincia a sacarse la concha de su mare Por un nuevo mañana, por una mejor calidad de vida Todos los peruanos con la mano arriba cuando revienta el bombo y el clavo Al sur de Río Bravo, la patria grande dividida Con las venas abiertas a América Latina Amante y víctima de la Nordomanía Provedador imprescindible de su materia prima El compadre a su cadena de rabas quimeras Por la doctrina Monroe y el suspenso de su influencia El compadre a su cadena de rabas quimeras Por la operación Condor y el silencio de su injerencia La filantropía de su marborrea Terminó el gol a mi crudo, la incorporación de Seca Ahí va una guarilla y la perpetuidad Las cargas derrumban sobre el canal de Planabá El sabotaje del Comité 40 El caquetazo de la obsesión de Salvador Ayer en los 70 Derrocando libertarios, salando mayonetas Porque Washington topena Con propaganda negra El sendar perpetulante y su barrote No asesinatos Embargo bloqueos Y sanzones La doctrina de Harry Truman supo perpetrar Pavisol, Goulart, Gallegos y Gaitán William Mueckertan, hijo de puta como somos Sandino no murió, se sublevó Hacia la gloria La fría con Juan y Bob barbió Guatemala Porque Jacob Barbén Desplopió con su reforma agraria Haciendo zonas importantes con su base Militares Asechando recursos naturales Como los móviles Estales se espoliaron hasta Denver, Colorado Se desarrollaba con el concepto de libro en el cabello Macodachi, Coca-Cola, let's do fucking mind Macodachi, Coca-Cola, let's do fucking mind Macodachi, Coca-Cola, let's do fucking mind Cual hizo pacto demoníaco del año 45 Carrió temprano voló a caer Con el demonio lujé Y el once de septiembre En Diosima, el Nagasaki El resplandor El resplandor de un dólar El resplandor de un dólar